Un salario mínimo mensual recibirán esta tarde las 305 familias afectadas del barrio Sinaí en la Comuna de Santa Cruz. Se trata de un auxilio humanitario adicional a las compensaciones dadas por los daños ocasionados tras la rotura del tubo madre. Hoy en horas de la tarde, cada familia, aparte de todas las ayudas que ha venido recibiendo, hoy en horas de la tarde, cada familia en cada hogar recibe un salario mínimo. No nos vamos a quedar esperando a que EPM haga la reclamación al seguro para responderle a las familias. Eso es otro proceso que tendrá que hacer EPM en el futuro. Aquí lo primero es responderle a las familias. Y la instrucción de nosotros es que se responde por todo lo que se dañó. Para los afectados, el auxilio humanitario significa poder recuperar poco a poco sus enseres, fruto del trabajo y esfuerzo de toda una vida. Además de tener un sustento para afrontar el difícil panorama económico en el que quedaron. Yo también tenía mi puesto acá de ventica y me quedé sin nada prácticamente, quedé de cero. Y sí me ayudaría mucho porque con eso que me puede dar él, puedo llegar a comprar de pronto la fritadorcita, la mesa, que es lo que me hace falta y los insumos, pues como la comidita y eso para yo empezar otra vez. Los afectados recibirán además la compensación por parte de EPM a las familias y los propietarios de locales comerciales. Las ayudas de la ciudad también serán entregadas a las 305 familias damnificadas.